Yo soy economista y especializada en área financiera, además, fíjate, no tiene nada que ver, y empecé trabajando en el área financiera. Pero bueno, rápidamente cambié y empecé a trabajar dentro del ámbito del comercio exterior y del marketing internacional. Yo trabajé, me fui ya muy jovencita a Australia, estuve trabajando en Sydney, en la oficina comercial de España en Sydney, luego me vine a España y me dediqué, ya te digo, sobre todo al marketing internacional y al comercio exterior, ayudando a empresas a hacer planes de marketing internacional, te lo resumo así muy rápidamente. Entonces, bueno, esto te lo cuento porque esto me ha ayudado bastante para todo lo que es el marketing también 2.0, o sea, muchas cosas del marketing internacional y del marketing que va muy bien para el marketing 2.0. Y luego, mi marido escribió un libro hace unos años que se llama ¿Cómo negociar con éxito en 50 países? También es del ámbito profesional del comercio exterior, y entonces decidimos montar una web para vender ese libro. Estoy hablando de esto hace, a lo mejor, 12 años o una cosa así. Bueno, montamos la web y yo empecé a ver el tema de estos de internet, pues qué interesante y tal, y un alumno de un curso mío, yo daba clases también de marketing internacional, me dijo, oye, ¿y por qué no ese libro lo parcelas? Como era de 50 países, haz una ficha con cada uno de los 50 países. Y yo dije, bueno, qué locura, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero luego, con el tiempo, acabé haciéndolo, y no solamente acabé haciéndolo, sino que ese alumno, que se llama Roberto Esteban, trabaja, es socio mío, es un súper experto en posicionamiento, y bueno, yo después de eso, incorporé a lo que son los planes de marketing, todo el tema, empecé a incorporar poquito a poco el tema de marketing 2.0. Voy a contar una anécdota que nos pasó hace poquito. Bueno, yo por circunstancias personales y tal, conocía a un chico que es bastante joven, tendrá, pues qué te diría yo, veintipocos años, y entonces ha sido un chico que no ha tenido muchos estudios y tal, pero un chico muy trabajador, ¿no? Entonces, bueno, pues organizaba fiestas y tal y cual, pues a un nivel bastante caserillo, ¿no? Entonces, y un día hablando con él, digo, oye, ¿por qué no haces esto? Te vienes, porque yo creo que tú podías hacer una cosa muy focalizada, ¿qué tal y qué cual? Bueno, vino, estuvimos hablando. Entonces, este chico hace seis meses, su padre es constructor, y el padre, pues no creía nada de esto de internet, ¿no? Él le decía, papá, pero que de verdad, que esto, que tal, que cual padre, nada. No, no, pues un hombre de la vieja escuela, que yo también lo entiendo, que lo que importante eran los contactos personales y tal, pero te puedes imaginar al sector constructor como está en España, ¿no? Bueno, total, que este chico hace seis meses empezó a trabajar un poquito esto y ha creado una web que ahora vive de esa web, o sea, ha creado un servicio de alquiler de unos determinados aparatos para fiestas infantiles y está facturando muchísimo, vamos, que vive de esto, creó una web muy sencillita, un buen posicionamiento en Google, un buen posicionamiento local, ¿sabes? Unos buenos vídeos, una web muy estructuradita. Tienen venta por internet y muchos productos, pero hay otros que no. O sea, nosotros tenemos un cliente hace poco que ha venido que hace invernaderos, ¿sabes? Entonces, un invernadero, no lo vas a vender el invernadero por internet, pero sí que vas a provocar la venta con unos vídeos de proyectos realizados y con otra serie de cosas que te van a ayudar a convencer a tu cliente a vender. Entonces, no todos los productos, la gran mayoría se pueden vender por internet, por supuesto que sí. Servicios, muchos se pueden vender, pero no todos tienen venta online y pasarela de pago. Pero sí tienes un escaparate para rematar la venta, aunque sea una venta offline. ¿Cómo funciona la venta online? O sea, montar un negocio online que te funcione son muchas pequeñas cositas. Entonces, para mí, ¿qué cosas no funcionan así que son muy importantes? Primero, en la web, la usabilidad, ¿sabes? El tener una web muy bien estructurada, muy funcional. Por ejemplo, las empresas tienden mucho a decir quiénes son ellas, ¿no? Entras en una web y ya tienes un texto, un párrafo detrás de otro hablando de ellas y que decimos y estamos aquí desde el año 1900 no sé cuánto y somos no sé qué tal. Eso no le interesa a nadie. O sea, tú a la gente le interesa qué puedes hacer tú por ella, no quién eres tú. Entonces, tienen un concepto un poco corporativo, tienden a llevar su catálogo a Internet y no es eso. Entonces, tienen que ser un poco más funcionales, ponerse en la piel del usuario final. Y por eso te digo que Internet es muy marketing, o sea, es ponerte en la piel de tu cliente y ponérselo muy facilito y que de un solo vistazo, en muy pocos segundos, sepa qué puedes hacer por él. Y luego el tema de posicionamiento. ¿Sabes? Posicionamiento yo creo que es clave y ahí es donde se tiene que poner uno los manguitos. Yo siempre digo a las empresas, mira, te tienes que ir dos días a tu casa y ponerte, buscar palabras clave de tu negocio. Hacerte una cosa que son las metatags de lo que es la descripción y el título de cada una de tus páginas web. Y hacerlo, y lo tienes que hacer. Y eso no te lo va a hacer nadie más que tú. Ahí necesitas una estrategia. A mí me pasa con las redes sociales lo que estaba pasando con las webs, ¿no? Ahora mucha gente ya tiene Facebook y Twitter, ¿no? Pero no es eso. No es eso. O sea, para sacar rentabilidad a eso necesitas una estrategia que suena como muy etéreo y tal, pero no es nada etéreo, es la realidad. O sea, necesitas una estrategia y sin eso es difícil que rentabilices la presencia. O sea, que yo diría que esas tres cosas, tener una web usable, una web eficaz, una web funcional, hacer posicionamiento, palabras claves sobre todo, y luego tener una estrategia digital. A mí me ha llamado mucho la atención. Las empresas se gastan miles de euros en un catálogo, miles de euros en una feria, y luego no se gastan, pero ¿qué te cuesta un dominio al año? Si hoy en día te cuesta 5 o 6 euros tener un dominio propio. Un hosting no, un hosting te cuesta más al año, pero yo que sé, que estamos hablando de 50, 60 euros. Entonces, es una cosa realmente, hombre, yo entiendo para un emprendedor, un chico joven de 18 años que empiece... O sea, que está bien que hablemos de lo que cuesta para que la empresa, la gente sepa también lo que cuestan estas cosas, que no es mucho. Yo diría, o a las empresas les diría una cosa que yo creo también, hay desconocimiento un poquito de este tema, en el sentido de que diría que sacar rentabilidad a las redes sociales no es gratis, ni además lleva poco tiempo. O sea, lleva su tiempo. Y ese es el problema, o sea, sacar rentabilidad a tu presencia en Facebook, en Twitter y tal, exige un tiempo, un recurso, dedicar unos recursos en tiempo, y si solo valoras en dinero, pues el equivalente, ¿no? ¿Qué es estar en redes sociales? ¿Por qué queremos estar en redes sociales? Porque la gente, cuando busca un producto, lo busca mucho en Google, pero también pregunta en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Entonces, si está la gente ahí, pues ahí tenemos que estar. Y ese es el sentido de por qué a las empresas no se interesa estar allí. Ahora, ¿cómo rentabilizarlo? Es diferente, es diferente estar en Google que estar en redes sociales. ¿Por qué? Porque en Google es mucho más directo. La gente va a Google para buscar muchas veces un producto como de forma mucho más directa. Sin embargo, en las redes sociales la gente está más para contactar con gente a nivel personal, para comentarse cosas a nivel personal, y hay que entrar de otra forma diferente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ir creando una comunidad alrededor de tu marca. Entonces, crear una comunidad alrededor de tu marca lleva su tiempo, y además hay que hacerlo buscando gente que a ti te interese, que ahí está el key de la cuestión. No todo el mundo te interesa, probablemente el 80% de la gente que forma tu comunidad jamás te va a comprar nunca. Y eso haciendo las cosas más o menos bien. Hay que intentar buscar crecer con esa gente que finalmente o te va a comprar o va a hablar bien de tu producto, ¿no? Es interesante, por supuesto que sí, por lo que hemos dicho antes, y porque lo que tú y yo sabemos, Laura, que es que la gente está en las redes sociales. Ahora, para todos, todos los sectores, probablemente no. A lo mejor, yo que te diría, una empresa, un cliente que tenemos nosotros, que vende unos maquinones impresionantes de reciclado de chatarra, pues no es lo prioritario, diría posicionamiento, ahora 100%. Oye, sí, hombre, todo lo que sea un business to business, ya de entrada yo te digo LinkedIn, pero bueno, ayer hablaba con una conocida, que es una chica que hace fotografías muy curiosas para, fotos para niños, ¿no? Fotografías así de estudio, pero muy tal. Me decía a mí que era impresionante la cantidad de clientes que ha conseguido por LinkedIn, y puedes decir, no sé, por LinkedIn, fotos infantiles, pues ahí lo tienes, ¿no? Hay tantos grupos y tal y cual en LinkedIn que también es interesante. Es decir, nosotros pensamos en negocios de gente de freelance y tal, que montan su negocio en Internet para vender sus servicios, pero luego está la empresa, ¿no? El que tiene una empresa, el que tiene que montar su negocio en LAN para su empresa, que no tiene nada que ver con Grupalia, con todas estas tal, que son más grandes empresas de inversión en Internet que han montado esto, que podemos hablar del tema también, pero la empresa tiene su empresa y lo que quiere con su empresa y su producto, que es lo que tiene, a ver qué puede hacer en Internet para eso, ¿sabes? Y ahí, pues básicamente yo te diría que están dos modelos, o el modelo que tienes, una tienda online, o el modelo de promoción, lo que decíamos, promocionar tu producto para conseguir una venta offline. Y luego está, pues el freelance que quiere montar sobre su expertise, una web o un blog, hablando de lo suyo. Y luego están negocios que están ahora de máxima actualidad, como el que tú comentas, que muchas empresas están desesperadas, porque claro, es una competencia a trot, o sea, Grupón o Grupales a estas, lo que hacen es sacar precios tan súper competitivos, que muchas empresas realmente no pueden competir, que les interesa a muchas porque, pues tiene un stock, ya están desesperados, saben cómo sacarlo adelante, y aceptan estas condiciones. Otras, de forma más, yo creo, inteligente, lo están utilizando para darse a conocer. O sea, no ganan con lo que venden con Grupalia, pero se dan a conocer ante un público que de otra forma no se dan a conocer, ¿no? Bueno, sí, mira, te diría una cosa que yo creo que es fundamental, como hay un libro de Tom Peters, que es el que habla de temas de marketing y tal, ahora el último que ha sacado, que dice, exactamente, es o te distingues o te extingues. Bueno, entonces, yo creo que eso es una premisa fundamental en Internet, o sea, hay tanta competencia, hay mucha más competencia que en el mundo offline. Hay de todo, hacer algo que no tengas mucha competencia y en lo que tú seas bueno. A lo mejor, para una empresa, no es llevar todo lo que tienes a Internet, sino aquello, o darle un matiz diferenciador frente a lo que hacen los demás, posicionarte. O sea, lo primero que tienes que ver es la posibilidad que tienes tú de distinguirte en Internet. Entonces, muchas veces hay que darle un poquito la vuelta y buscar la focalización de negocio. Yo creo que eso es muy importante para, porque tú sabes que si no estás ahí en el top 10, más o menos en Google, lo tienes muy difícil. Entonces, o sea, si yo tuviera que elegir una sola cosita, sería eso, focalizarte al máximo. La veo totalmente, vamos, en el mundo digital, igual que en el mundo real, vamos, si tú ves a cualquier consejo de dirección de cualquier empresa, hay poquísimas mujeres. Yo lo tengo muy claro que es la maternidad, te lo digo así de claro. O sea, la maternidad, y hoy en España, pues es muy, yo tengo tres hijos, entonces es muy difícil combinar el hecho de tener un hijo en España donde no hay facilidades, ¿sabes? Donde todavía estamos en un mundo en el que fundamentalmente es la mujer, aunque los hombres se van incorporando y tal, en tu cabeza tú tienes 100.000 cosas, o sea, tienes tu trabajo y luego que tienes que llevar al niño a la guardería, que se, los huevos que se me ha olvidado comprarlos de no sé qué tal, o sea, eso quieras que no, pues muchas mujeres se hacen, digamos, una lista de prioridades y dicen, ¿qué hago? Y entonces, como el día tiene 24 horas, tienes que elegir. O sea, yo creo que básicamente lo que he visto, que en otros países, oye, ¿por qué no ocurre eso en Noruega? Pues porque hay muchísimas facilidades para tener hijos, muchísimas facilidades, y porque es una cultura donde el hombre se involucra muchísimo más con la paternidad y con la ayuda en casa, etcétera, etcétera. Entonces, pues es así, como yo lo veo. Yo soy muy lectora, yo soy muy compradora, yo soy compradora compulsiva de Amazon. Mira, es donde más aprendo, te lo digo sinceramente, quitando, por ejemplo, este curso online donde estuvimos, que me pareció fenomenal, o sea, me pareció magnífico, me gustó muchísimo, luego hablamos si quieres un poquito, pero yo donde aprendo más es en los libros. O sea, yo creo que cuando un autor escribe un libro, pone lo mejor que sabe, lo pone ahí, luego que se pueda quedar más o menos desactualizado, pero yo creo que cuando escribes un libro, ahí das, yo he escrito varios libros y lo sé, o sea, das todo lo que sabes y más, ¿no? Entonces, yo no sé si tanto como cinco te puedo decir ahora mismo, yo te voy a decir, desde luego, dos o tres que a mí me han encantado, me han encantado y ya yo creo que alguna, yo creo que de los dos he hecho ya una videoreseña, ¿no? Para mí, mi libro de revelación fue Don't Make Me Think, No Me Hagas Pensar, que lo tiene ya publicado en español, se llama, me parece que se llama Steve Cracks o Cruz, no sé cómo se dirá en inglés. Fíjate qué nombre más bueno, Don't Make Me Think, No Me Hagas Pensar, es genial, o sea, es, y además el libro en sí es una maravilla de lo que explica y es un libro sobre usabilidad, sobre cómo hacer un sitio web o un blog funcional, cómo ponérselo fácil al usuario para que no hacerle pensar, para llevarle de la manita y hacer lo que tú quieres que haga sin que él tenga que hacer el más mínimo esfuerzo, pero es que el libro en sí es una gozada, merece la pena ese libro comprarlo físicamente porque es a color, con un papel, nosotros somos también editores de libros, editamos libros y te digo, ese libro es una maravilla, el papel, la usabilidad, o sea, lo fácil que se lee, que se, no sé, dices, bueno, este chico que ha escrito este libro sabe de ese tema. Yo con ese libro aprendo muchísimo, mucho, y aunque tiene unos cuantos, yo creo que ya años, es totalmente vigente, o sea, me vale a mí para todo, para todo, para todo, yo estudia bastante usabilidad y me parece un libro clave. Otro que a mí me encantó fue un libro que se llama Webcopy.sells, creo que no está publicado en español todavía, es de una tal María Veloso, que no sé si hablara español o esta chica, bueno, o esta señora, y habla de cómo escribir en Internet, en tu blog, en tu web, en una campaña de email marketing, para conseguir vender, o sea, y es de verdad muy práctico. Es un libro que te va explicando, yo incluso tengo un resumencito de algunas cosas que dice, y muchas veces cuando tengo que asesorar a una empresa, o hacemos algo para una empresa, lo que es los textos, lo leo, y te pone, bueno, el título, cómo lo tienes que poner, o sea, está muy bien, muy bien. Y luego hay otros libros, por ejemplo, uno bastante reciente, que es The Send of Social Media, que lo tengo además, este lo tengo por aquí encima, porque he hecho una video reseña hace poco, que es de una chica bastante joven, pues está muy bien para iniciados, para gente que no sepa de mucho de social media, te habla de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de una forma muy clarita y muy bien, ¿no? Luego voy a hacer promoción, si me permite, de nuestro libro, que es este de aquí, que se llama La Web de Empresa 2.0, que es un libro que toca un poquito todos los temas, ¿no? La web, el posicionamiento, el marketing digital, y es un poco un manual, ¿no? Es una guía práctica como para paso a paso, como hacer todo para llevar un negocio online a ser eficaz, ¿no? Luego otro también que me gustó bastante, estos son, estos tres me han encantado. Luego ya a otros niveles, pues por ejemplo, el libro, un libro que se llama Cross It, que es un libro escrito por un super gurú, ¿lo conoce? Wainerchuk, Gary Wainerchuk, que tiene un apellido así, yo me lo he tenido que aprender al final, porque hice una video reseña hace poco, también del libro. Gracias. Gracias.